Buenos días, chicas. Oigan, hoy es viernes y tengo en esta casa un desastre. Hoy no voy a salir a ningún lado. Ahorita en la mañana y me voy a poner a limpiar porque tengo que hacer una limpieza profunda. Ya las peiné. Les quería hacer un desayuno así súper riquísimo, pero ¿qué creen? Que ya se nos hizo tarde. Le dije levántense a lavarse los dientes y tenían mucha flojera. Y pues ahora las consecuencias son de que no les voy a poder hacer un desayuno así bien rico. Les pensaba hacer tocino, hacerles unos huevitos, como que un desayuno completo. Y entonces, como no va a ser posible, pues les voy a hacer nada más un cereal. Cereal con leche. El otro día le compré este cereal que no es tan nutritivo que digamos, pero a ellas les gusta mucho. Es este de Trix y les compré una bolsa grande para que les dure. Porque pues tengo varias niñas y se acaba bien rápido aquí toda la compra. Pues ahorita les voy a servir el cereal y ya ahorita que comience, este, no sé si voy a hacer... ¿Quieres hacer unas galletitas? Les voy a dar unas galletitas. Miren, aquí puse galletas y a ellas les gusta llevarse estas galletas así como de smug. Y pues les voy a dar una a Lisbeth y una sin ahí. Tensi, está limpio, está limpio. Y que les estaba diciendo, que no sé si les voy a hacer video de limpieza junto con el vlog o se los voy a hacer separado el día de hoy. Yo creo que se los voy a hacer separado porque si no se va a hacer muy largo, quiero hacer limpieza extrema en toda la casa. Así que yo creo que voy a hacerles vlog junto con la... Ah, no, no voy a cocinar el día de hoy, mi esposo nos va a llevar a comer también, eso le quería grabar a ustedes un poquito. Así que pues sí, hoy es un vlog, hoy no va a ser nada de limpieza aquí. Si acaso les voy a enseñar... Pues no sé, vamos a seguir el vlog, voy a llevar a mis hijas para que se vayan a la escuela. ¿Quieren cereal? ¿Quieren cereal? ¿No quieren cereal? No quieren, yo creo que van a comer allá en la escuela. ¿Tú si quieres? ¿A quién les ven? Les voy a servir su cereal. Y miren, ya se acabó este yogur la otra vez. Bueno, ya tiene mucho tiempo que les enseñé este yogur que se los recomiendo. Está súper rico, a mí me encanta este yogur. Todos, mira mi arte. Les quiero enseñar cómo Lisbeth dibuja de bonito, miren. Hace de diferentes muñequitas y le salen bien bonitas. Y ese puso para mi mamá, este me lo regaló a mí. Miren qué precioso. También le gusta mucho a ella practicar. Yo lo practico, nomás dibujo. Nomás dibujo, pero pues dibujas mucho. Eso es practicar, cuando dibujas mucho. Tenía la idea de hacerlo. También le hice. También tenía la idea de hacer el chiquito. ¿Estás contenta que voy a estar hoy aquí? Hoy voy a quedarme aquí en la casa. La princesa con su vestido. Ahorita la voy a cambiar y a peinar. A mí me gusta cuando estás aquí. ¿Sí te gusta? Pero luego, pero luego, luego, cuando ya se ve que no estamos aquí todos los niños, tú no vas a estar. Sí, pues. Se me estaba olvidando que estaba grabando. Pero miren, me estoy haciendo una quesadilla. Ahorita les voy a enseñar las tortillas. Que son las que estoy, este, usando para hacer estas quesadillas. Y me gustan porque son tortillas que están como crudas. Creo que sí están crudas. Y ya uno las termina de cocer aquí en el, en el comal. Está muy fuerte y ya se me está quemando. Este, y este es el queso que estoy utilizando. Es de la morenita, queso quesadilla. Mexican style cheese. Para derretirse. Es queso chihuahua, dice aquí. Ah, no, chihuahua, México style. Bueno. ¡Ah! Se me quemó mi quesadilla. Es que estaba muy fuerte. Ya ven, por andarles presumiendo ahora. Se me quemó aquí la quesadilla. Ni modo, así me la voy a comer. Sirve que no me empacho. Pero la voy a poner aquí. Y voy a poner la otra tortilla, pero. Les voy a enseñar qué tortillas. Miren, son estas. Se llaman tortilla. Lean. Y les voy a enseñar que están crudas. Miren, cómo se ven. Están crudas. Ya ahorita la voy a calentar, pero ya le bajé aquí al comal para que no se me queme esta también. Es que ya tenía rato el sartén este bien caliente. Estaba todo. Y pues así puse la tortilla, por eso se quemó bien rápido. Pero miren qué bonitas tortillas. Y se esponjan. Es lo que más me gusta de que se esponjan. Y el día de ayer, miren, hice este huevito. Y le puse queso, pero es como huevo ahogado. Y le puse pedacitos de queso seco. Y luego a mis hijas les hice espagueti. Hice también arroz. Hice frijoles. El día de hoy no voy a cocinar huevo. No va a alcanzar ya. Pero bueno, mis hijas no comen huevo. Para mis hijas les tengo unos pollitos que son, este, ¿cómo se llaman? Chicken strips. Y yo creo que esos se los voy a poner aquí en el horno. Pues miren, ya está aquí mi almuerzo. Ya me calenté unos frijolitos con huevito. Y dos quesadillas. Esta ya la mordí. Pero miren, esta es la que me salió quemadita. Nada más que le quité lo de encima. Y pues ya para acompañar, ya nada más me voy a tomar un juguito de naranja. Hoy no voy a tomar café. Me quiero dar un break de café. Y por ahí está mi Grace también. Que ahorita la voy a cambiar porque desde ayer se puso ese vestido. Bueno, cuando yo me fui a trabajar yo no la dejé así. Sino que ya cuando se ponen a jugar con mis hijas se ponen vestidos. Y así se durmió. Ahorita la voy a cambiar porque ayer la bañé. Así que la voy a bañar pero ya está en la tarde. Y aquí está su quesadilla. ¿Estás comiendo, mamá? Sí. Y la voy a peinar a mi greñuda. Pues provecho para todas muchachas. Ya voy a comer ahorita bien rico. Este es el detrás de cámaras. Quiero que vean cómo tengo mi cuarto. Toda la semana no me ha dado tiempo de limpiarlo. Hoy es viernes ya. Hoy me tocó descansar como les había dicho. Y miren este desastre. Pero hoy tiene que acabarse esto. Además de que tengo bastantes cosas aquí. Porque la colcha pues todavía no la he puesto. Pero hoy la voy a poner ya. Así que voy a empezar primero por levantar toda esa ropa. Allá tengo una bolsa. Que es donde tengo ropa que voy a bajar al sótano. Porque es ropa que quiero guardar ya. Que es ropa de verano. Y pues limpiar ese mueble. Ya saben todo lo que yo hago aquí en mi cuarto. Pero pues esto lo van a ver en un 2x3. Miren. Mi cama estaba de ese lado. Y la cambié para este lado. Acabo de terminar la limpieza. De casi toda la casa. Porque me faltó el cuarto de Lisbeth. Pero es que ahí tengo bastante ropa que doblar. Y eso lo voy a hacer mañana. O lo voy a hacer el domingo. Pero miren. Mi colcha está hermosa. Me fascinó. Súper suavecita. Y miren le puse los mismos cojines. Al último sí me quedé con estos cojines. Creo que sí me gustan. No los quería. Porque como son del mismo estilo que las almohadas. Pero bueno. Así quedó mi cama. Súper, súper hermosa y suavecita. Me gustó. Pero no me gustó que para pasar hay muy poco espacio. Porque este mueble está muy grande. Pero miren. Ahora de este lado. Pues ahí mismo quedó el tocador. Quedó también el espejo. Y ya por este lado. Gracie está allá abajo llorando. Por este lado puse lo que es el mueble. De mi ropa. Y pues ese mueble que les digo que hace estorbo. Vámonos para allá abajo. Y miren aquí abajo también. Ya terminé toda la limpieza. Creo que ya les había dicho, ¿verdad? Que habíamos movido los sillones. Porque allá atrás está el calentón. Ay, está bien brava. Porque está el aire caliente. Y miren. Ya la mesa quedó ahora sí como para comer. La sala ya quedó limpia. También el mueble de la tele. Pues ya está todo bien limpio. Y para la comida. Este, un hermano de la iglesia vendió comida. Ábrelo, baby. Brianna acaba de llegar de la escuela ahorita. Y dice que fue por Grace. No, este, no sabía que hoy iba a descansar. Y mi esposo encargó pollo. Esta pasta, esta, ¿qué es? ¿Cómo se llama? De ensalada de papa. Y el arroz, me encanta. Miren, esta es chuleta de puerco. Con arroz, ensalada de papa. Y esta es pierna de pollo. Creo que encargó dos y dos. Ajá, esta es chuleta también. Y creo que la otra también es pollo. Esto es lo que vamos a comer. Supuestamente mi esposo dijo que nos quería llevar a los chinos. Pero yo realmente no quiero comida china ahorita. Entonces me dijo que había encargado eso. Y le dije que todavía ahí había espagueti del que hice ayer. Y también, este, tengo pollitos las chamacas. No se los comieron. Mi esposo no se los hizo. Así que pues todavía ahí los tengo. Y yo creo que esto es lo que vamos a comer. Lo que quisiera hacer mejor es alaciarme mi cabello. Porque tiene bastante tiempo que no me alacio. Aunque ya me había arrepentido porque en la mañana estaba lloviendo. Ya llegaron mis hijas de la escuela. Ya se oye el escándalo. Y miren, les quiero enseñar los chicken strips. No encontré de la marca que a mí me gusta. Que se llama Perdu. Algo así la venden ahí en Walmart. Pero encontré esta marca de ahí de Walmart. Y miren, estos son los pollitos. Ya vienen listos solamente para meterse en el horno. Y yo los voy a dejar ahí. Ya puse el horno a precalentar. Los voy a dejar por 20 minutos. Dice que se tienen que dejar. Y no me ha alaciado mi cabello. Al final, ni si así me lo voy a hacer. Porque Grace me rompió mi plancha. Y estoy planeando con Brianna comprarnos otra plancha para las dos. Así que no sé si vamos a ir hoy. O si la vamos a encargar por internet. Pero no me lo voy a alaciar entonces el día de hoy. Porque esa plancha que tengo no me gusta tanto. Así que voy a ir a ver unas planchitas nuevas. A ver qué tal. Ojalá que estén baratas. Porque la que yo tenía pues ya no está tan barata. Más bien, no la agarré tan barata en aquel tiempo. Espero que ya esté más barata ahorita. Pero quería agarrar la nueva. La misma marca, pero en nueva versión. Y miren, a mis hijas ya les puse a calentar la comida. Esto es lo que mi esposo compró. Ay, qué rico se mira. Y ahorita les voy a repartir en platitos para que coman. Porque traen bastante hambre. Estaba yo ahí arriba acostada. Descansando un rato después de todo el quehacer que hice. Y me dijeron, mamá, ya tengo hambre. Así que me tuve que parar para calentarles. Lo bueno es que solamente es para calentarles. Y no para hacer apenas de comer. Y pues ahorita los pollitos también. Ya los voy a poner ahorita en el horno. Ya nada más que caliente. Y pues sí, es lo que vamos a comer el día de hoy. Me voy a parar.